Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presenta Los Ríos, Territorio Musical, conociendo a nuestros artistas regionales. Hola a todo el mundo, somos Acid Trip. En este momento estamos Fel Mendoza, guitarrista, Felipe Valencia, baterista, y Paco Bofill, bajista y vocalista de la banda. Nosotros somos una banda de rock progresivo, psicodélico, con tendencia a Stoner, Doom, formada en el año 2010. Y de ahí para adelante nos hemos estado moviendo siempre entre los círculos y los escenarios de Valdivia. Vivimos en una zona principalmente lluviosa, así que nuestra psicodélia es una psicodélia muy mojada, una psicodélia lluviosa. Las letras principalmente son conceptuales, no tenemos letras así como tan específicas. Nosotros hemos estado grabando desde el comienzo de la banda distintos EPs y producciones autogestionadas, hasta el año 2018, donde decidimos grabar un concierto en vivo que formó parte de nuestro disco llamado En Vivo. También hemos estado haciendo videoclips de distintos temas. Hemos grabado también conciertos completos que se encuentran disponibles en YouTube en diferentes lugares. Y hemos estado promocionando ese material. Estamos también vendiendo nuestro disco en formato físico autogestionado totalmente. Ha sido en base a nuestro propio esfuerzo, a nuestros propios medios. La canción que vamos a presentar se llama Mary Jane. Es una carta de amor a un personaje en específico. Y esta canción es uno de los singles que nosotros siempre hemos tocado en la mayoría de nuestros conciertos, en la mayoría de nuestros shows. Y bueno, nosotros tocamos en este tema un estilo más pesado, más orientado al rock stoner. Para lo cual yo creo que a la gente que le gusta el estilo se va a llegar una grata sorpresa de escucharlo, si es que no nos han escuchado antes. Y hay mucha gente que conoce este tema. Lo invitamos a nuestras redes, a Facebook. Estamos en Instagram, acidtrip-cl. Súmate, acompáñanos en estos viajes y escúchanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!